Diceo ¿Dónde nos llevan? Se han equivocado de juego, de libro ¡Esto es John Nieve! ¡John Nieve! Canasta, 3 puntos, triple ¿Qué cojones le pasa a ese cuerpo? ¿Por qué se da la vuelta? ¿En serio? ¿Qué alguien me explica? Es como una gallina Espera, espera Que quiero ver una cosa antes ¿Qué? Oh, oh, oh I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spread my wings and fly away I believe I can fly I believe No, 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 no No, 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 no Y rebota Y... ¿Y alguno más? Bueno, que viene el dovaquín negro El dovaniga, el dovaniga Es el dovaquín What? Acabo de matar a Kobe Bryant que ha hecho un triple, ha salido volando y ha hecho un mate hay alguien hola eh, 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 espacio, eh, pero te quieres alejar ¿dónde va? no, retroceded, aún está aquí, en alguna parte ha atrapado a Joroki y a Thor cuando intentaban ponerse a salvo no sé, creo que es el Ro la que tengo aprendido vale, muy buena esa ¿qué? ¿qué? ¿qué te contaba tu abuelo? que te calles, eso es lo que te contaba pero no necesito ningún mítico sangre de dragón alguien que sepa cómo abatir un dragón pero seas Torra, cállate anda, vete a tomar por culo un rato, guapa, eh joder, me pillan, no jodas, me pillan lo es que si me bajo el caballo se puede escapar y me toca los cataprines ¿dónde estás? ¿what? ¿qué? ¿qué cojones? ¿qué cojones ha hecho el... en fin lobo, tú lo has visto igual que yo, eh tomar eso como un fin anda nada, pues no o no quieres o no tengo martillo no tengo ni idea pero yo lo estoy picando ahora, al fin Dios ¿qué hace? ¿pero quieres extraerlo? Dios, al fin mira, eh no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada por favor que alguien me lo explique no entiendo nada estaba corriendo y ahora me teletransportado y estaba picando mineral pero encima no lo pico pero tu padre te he preguntado ¿cómo has hecho eso? mira está con el martillo así ¿has visto? te lo explico te lo explico de nuevo ah tú quieres flechas yo quiero flechas sí, yo quiero flechas toma flecha ¿quién quiere flechas? tú quieres flechas ¿quién quiere flechas? dímelo 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 ¿quién quiere flechas? tú quieres flechas vamos flechas toma flechas y viene otro y quiere flechas toma flecha otra flecha y viene otro y quiere flecha dale flecha toma flecha en la cara toma flecha y este viene a por más flechas me pega pero ¿sabes qué? flecha en la cara y por último otra flecha en todos los grupos y este que está arrodillado dice quiero flecha quiero flecha hay mierda tío me has jodido la canción se van de boda los gitanos apártate de mi basura de Skyrim apártate de mi basura de Skyrim eh te voy a tomar por culo bueno bueno que viene chulito ahí ¿qué quieres dar por culo? pues vamos a dar por culo payaso tío ¿algún puto problema? ¿dónde está la payasa? ¿dónde estás? ¿dónde estás? tú ¿tienes algún puto problema? ¿eh? sí más vale que corras anda eh chulito ¿quieres seguir el chulito? esto es lo que te pasa más vale que corras hija puta te meto tal hostia te meto tal hostia que no vuelves bueno aquí hay otro muerto esos osos invitan a la señorita Tempa ¿y esta? ¿esta no es la que había pegado yo? ¿pero esta de que ha muerto de un ataque al corazón? ¿esta es la que había atacado yo? hostia tiene cosas guays oh 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 pues bueno le ha dado un ataque al corazón al correr o algo no entiendo nada gallines gallines gallinas comeros el cadáver comeros el cadáver las gallinas se come el cadáver cómetelo 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 no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada